La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y del Internacionalismo Solo que con una conciencia revolucionaria tan alta como nunca lo tuvo en toda su historia Y este pueblo y este país sabrán ser consecuentes con su gloriosa historia Patria o muerte, venceremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!